Comenzamos ya con la temporada alta en el verano de la playa Aracetí 1, Aracetí 2. La verdad es que estamos muy contentos porque la visión que tuvo el intendente de haber apostado fuerte a mejorar la playa, hacer un gran refulado, una gran inversión que se hizo, tiene sus resultados. Hoy los turistas de toda la región vienen y disfrutan de una playa como cualquiera del balneario argentino. Los servicios que hoy presta el municipio vienen desde la parte deportiva que ya arranca con todos los eventos deportivos, campeonatos de fútbol, de volei, de hockey en arena, clases de gimnasia gratuita, atención a los chicos también, a diversiones infantiles, con magos, con maestras jardineras que entretienen y por supuesto lo que estamos ya viendo son las sombrillas gratuitas que con solo el documento presentado y pueden retirar cualquier turista una sombrilla y después al terminal día de playa devolver y retirar su documentación. Son atenciones, te diría que el 90% de los servicios que se dan en la playa son gratuitos, solamente el tema de las compras acá en los distintos paradores, lo único que se paga es todo acceso a la playa gratuito. De lo que nosotros pretendemos que es el tema de la limpieza, tanto de la playa como de la ciudad, estamos trabajando en una campaña de concientización muy grande con entrega de un pequeño panfleto para que después lo guarden, no lo tiren de nuevo a la arena y unos calcos que se están ya pegando en los vidrios de todos los vehículos que concurren a la playa, donde damos un mensaje de tener una ciudad limpia, una ciudad sana, que eso es lo que queremos todos. ¡Gracias!